Me desperté un día y tomé la decisión de viajar a la mitad del mundo. En un viaje para encontrarme a mí misma y mostrarle al mundo quién soy. Y ser la inspiración y ejemplo para todas aquellas personas que están compartiendo este mismo viaje y que están en la búsqueda de encontrar su propio ser. De la forma en como lo he hecho yo. No esperaba que el mundo me aceptara, pero lo que he hecho es esperar respeto. Respeto por lo que soy, respeto por lo que hago. Y siempre mantenernos orgullosos y erguidos en este camino. Mi respeto y la hermandad. A mis amigos que me han aceptado como soy y siempre han estado a mi lado sin ninguna condición. Tanto en mi corazón y mi alma estoy. Me gustaría... Les digo a todos que la próxima dama coronada Miss International Queen no solo llevará y estar prestigiosos somos, porque nuestra misión nunca termina. Muchas gracias por darme la oportunidad, el placer y el privilegio de recorrer este increíble viaje junto a ustedes. Porque ustedes son mi inspiración para estar aquí y me siento orgullosa. Voy a continuar mi camino y voy a apreciar cada recuerdo que me ha tocado vivir este año. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.